hola amigas que tal están en el vídeo de hoy traigo a mostrarles blusas de mujeres mayores 2024 hablemos un poco sobre lo que se viene en diseño de blusas muy cómodas y femeninas para lucir durante este nuevo año se vienen nuevos estilos con mangas muy bonitas que las hacen resaltar y que son las más favorables para nosotras las mujeres que ya somos mayores de edad que nos encanta vestir bien y al mismo tiempo con mucha comodidad y con lo importante y complementarias que son las blusas es muy necesario que tengamos varias de ellas para que al momento de vestir para cualquier ocasión no se nos dificulte tanto y pues son modelos de blusas muy versátiles en telas preciosas y muy elegantes que si les gustaron me pueden regalar un like y las invito para que compartan este vídeo se los agradezco mucho y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.